¿Qué tal jóvenes Padawans? Bueno, ya estamos un día más aquí en el salón más darks de la comarca Cierto que yo normalmente y durante todo el año, como veis, yo tengo estas decoraciones Ya sabéis, o sea, yo no tengo, digamos, una temporada del año específica para poner cosillas un poquillo así más oscurillas y tal Pero es cierto que me he hecho con un par de cosillas más relacionadas con el rollo Halloween Que os quería enseñar, además de, bueno, pues diferentes cachivaches y cosas que pues que me ha llegado una colaboración Un regalo de una Padawan, pero ya entraremos en eso más tarde Empezamos con el vaso definitivo Este vaso, aparte de barato, porque me costó un pound en Wilco Wilco es una tienda que hay aquí en Inglaterra, bueno, pues que venden cosillas así de bricolaje, de decoración de hogar Digamos, pues yo que sé que es como un Leroy Merlin, pero en pequeñito Y además tienen también pues cosillas de baño, incluso tienen hasta comida Digo que fue un poquillo de excepción porque cuando me lo compré, fui como una loca, lo cogí y tal En casa me di cuenta de que esta pajita pues es de cartoncillo, no es de plástico, así que no voy a poder utilizarla siempre Pero bueno, por una libra tampoco voy a pedir peras al olmo Este es una tapita metálica Y me encanta para los Black Coffee Como sabéis, Black Coffee es un espacio que hay aquí en Watt Cloud Pues bueno, pues para hacer diferentes cosas no relacionadas específicamente con lookbooks, con outfits, etc El último que hice fue una lectura de Becker, así relacionada con el tema Halloween y tal Leí el monte de las ánimas Aunque es una chapa de vídeo, muchísimos y muchísimas de vosotros lo apreciasteis bastante Así que os lo dejo en la cajita de información, pa' por sí Como veis a la calabrilla, pues oye, no le falta un detalle, no es la típica calavera y chapucerusca Así que yo más contenta que unas pascuas con mi vasito Darks Lo siguiente me lo compré en Poundland, que ya veríais en alguna fotillo de Instagram Que estuve un día en Poundland y vi todo lleno de cosas de Halloween por un pound Porque para eso se llama Poundland Tenemos aquí toda la familia terrorífica para decorar nuestro hogar ¿Qué voy a hacer en el futuro con estas fotos? Pues seguramente las enmarcaré Pero me gustaría mantener pues este marquito de cartón con el que vienen Pero ya os digo que con un marquito pequeñito y puestas así por casa Pues en algún sitio así mono para decorar Pues oye, queda súper apañado Me gusta esta mañana, me han llegado las cosillas que pedí a Shein Y he de decir que hasta el momento son las cosas que más me han gustado Todas las que me han llegado Las patronaje y tal, pues muy bien Oye, pues como cualquier otra tienda de por ahí Y en primer lugar cogí esta camisetilla Que yo me la esperaba más pequeña, así rollo crop top Pero bueno, ahora os pongo un clip para que veáis como queda Bueno y como veis pues los pajarillos de Shein Pues han hecho una camisetilla inspirándose excesivamente en Unif Que es una de mis marcas favoritas Pero el problema que tengo yo con Unif Es que los precios de aduanas y tal Pues bueno, una camisetita básica pues se me sube a la parra También es cierto que sus cosas son fabricadas en Estados Unidos Si no me equivoco Y bueno, lo siguiente fue este pantaloncito Que es un poco así pijamero y tal Pero tiene una tela, digamos, elegante Una telilla así más formal Me gustó mucho para llevarlo pues con mis Dr. Martens O incluso con mis deportivas Ya sabéis que bueno, que yo me pongo lo primero que pillo Y es que me da igual Talla alto con un elástico en la cinturita Y ya lo que os he dicho Pues ambas prendas El tema calidad de la tela y tal Pues todo estupendo Y no creo sinceramente que vayan a surgir más colaboraciones Ni con Shein ni con Ronwe Porque no les he dado pues el tráfico pertinente O tal, ya sabéis como funciona este tema de las colaboraciones Que la marca, bueno pues necesita también que le des un poquillo de publicidad Así que no creo que vengan más colaboraciones con Ronwe y con Shein Pero oye, hasta el momento pues salvo la sudadera valleta Que en efecto la utilizo No ha habido nada así que me haya disgustado mucho Como sabéis yo trabajo en Devenhams Que es como una especie de corte inglés Aquí en Inglaterra Y están todo el año permanentemente en rebajas Ya sabéis que en España pues tenemos dos momentos de rebajas Tenemos pues las rebajas de verano Y tenemos las rebajas de invierno Aquí no Chicos y chicas aquí estamos de rebajas todo el año Me lo vais a decir a mí Que yo trabajo dependiente además en el Devenhams Dentro de poco ya empiezo de personal shopper a tiempo completo Pero he estado ayudando dependiente a dos días por semana Y os digo que es un auténtico horror estar pendiente de tener rebajas toda la semana Pues dentro de estas rebajas encontré este bolsito Que como veis es de terciopelo Había otro negro Igual pero el negro no estaba rebajado Este con el descuento y todo me costó 12 pavos Es una marca que se llama Flussie Pero como no la venden en España ni en ningún otro sitio Porque es una marca propia de Devenhams Pues tampoco vamos a entrar mucho en detalle Flussie Bueno pues es una marca así femenina y tal No es darks ni mucho menos Pero me encantó el guateadito Y bueno pues los detalles de terciopelo Así como en Burgundy Tiene un asa que se quita y se pone Y lo mejor de todo es que al abrirlo Es una cartera O sea podemos meter todas las tarjetas, el dinero Y es que yo tengo un problema Ya sabéis que si yo no voy con mochila Llevar un bolso así Que me esté todo el rato dando la chapa Me pone muy nerviosa Así que este bolsito pues para ir a cualquier parte y tal Te lo cuelgas así cruzado Pues me parece ideal Como yo vivo siempre vestida de negro Pues pensé que oye Que el contraste con el terciopelo rojo Pues iba a quedar monísimo de la muerte No sé que podéis encontrar parecido Ni equivalente Porque ya sabéis que oye Que cuando las grandes cadenas Se ponen de acuerdo para sacar lo mismo No hay nadie que se salga del tiesto Y entonces ya os digo que no sé cómo De qué manera podéis conseguir algo así Bueno pues un día llego yo así a casa Y bueno ya me había dicho mi novio Que me habían llegado un par de paquetes Y bueno yo pensé Oye mira pues los paquetes de colaboraciones Pero resulta que era un paquete Que venía desde Getafe Y yo recordaba que por Instagram Y a través de Youtube Pues me había escrito Laura Primal Que es una chica que sigue mi canal Y de hecho ella tiene un canal Que os lo dejo en la cajita de información Me propuso pues oye enviarme un anillo Un anillito que tenía ella Que tenía ganas de mandarme Yo le di mi dirección Que ya os digo aquí Que no voy a estar aquí Como una loca dando mi dirección A lo mejor en el futuro Si queréis pues me puedo abrir Un apartado postal Pero hombre yo le di mi dirección Porque dije oye mira pues Yo que sé a mí me hace ilusión ¿No? Tener algo de una padawan Resulta que cuando me llega el paquete Me encuentro un cacho de paquete Así de grande Con una tipografía súper bonita Con un celo así como con encajitos y tal O sea la chica un amor Resulta que abro el paquete Y me encuentro esta camiseta Que pone Only in the darkness you can see the stars Solo en la oscuridad puedes ver las estrellas Y aquí detrás bueno pues tiene unas cuantas frases Así Una persona así muy de flecos Ni que lleve letreros muy grandes en las camis Pero oye esta a mí me ha gustado También me mandó esta faldita que es una mini falda escocesa O sea yo que soy la señora antifaldas Cuando vi esta falda dije Vamos a ver esto es muy interesante ¿Qué hice? Pues me lo probé con unas medias negras tupidas Con una camiseta negra Y luego la falda Y además pues los botines de Primark Que me pillé hace bien poco Que salieron en el último lookbook Que también os lo dejo en la cajita Para que veáis las botas Que tienen una cremallera por delante Así que yo que sé pues me pareció ideal de la muerte Para ir oye más sexy Menos un saco de patatas Como voy yo normalmente Así que Laura Te envió un besito muy fuerte Muchísimas gracias No sabe lo que significa para mí Que desinteresadamente me enviéis cosas Pues oye ¿Qué queréis que os diga a mí? Me llena la patata Un poco pues una padagüe llamada Laura Y Quinto C Studio Pues me han hecho un par de ilustraciones Alucinantes Ya os digo Es que sin ánimo Sin ánimo de nada O sea me hacen una ilustración Y yo es que me quedo sin palabras Me parece algo Over the moon Como dicen aquí en Inglaterra Otra cosita que me mandó Laura Que fue este anillo Que es el anillo El anillo en cuestión Y me mandó otro pequeñito de falange Laura me vas a perdonar Pero es que me lo he estado poniendo Todos estos días Y no sé dónde lo he dejado En estos momentos Y como es tan chiquitino Pues oye No sé dónde está el hombre Pero vamos es un anillito de falange Con una piedrita pequeña Y bueno pues queda Ideal de la muerte A ver Siguiente colaboración Colaboración con De Gótico Aquí unas cuantas tarjetas Os dejo su link En la cajita de información Es una tienda online De ropa gótica Alternativa Como en su día Lo hice con Cage Clothing Joe Breaker Extreme Corset Story Etcétera Que a mí me gusta Sacar el lado así Más alternativo Más dark O más ecléctico De estas páginas Así que es cierto que Soy más partidaria De hacer este tipo de colabraciones Con tiendas góticas Bueno pues De Gótico me mandaron Algunos accesorios Muy interesantes Alchemy Gothic Alchemy Gothic Es una marca inglesa Y que fabrican todo Aquí en Inglaterra Y además una cosa muy interesante Es que como veis Vienen grabados por dentro Y pone Alchemy Gothic Hecho en Inglaterra Y bueno ya veis que no Es que no le falta un detalle De todas formas me tengo que comprar Pasta Epoxy Para ajustarme Todos los que me pedí En Crazy Factory En su día Bueno pues Seguimos con las cuchillas De Alchemy Gothic Y me mandaron este pendiente Que como veis Tiene un dragón Y una lágrima negra Otra cosilla que me enviaron Fue este bote Que pone sangre de vampiro Y me pareció súper original Es un botecito Con un corchito aquí Y una Y una cadena larga Es que me parece chulísimo Y además el líquido que tiene dentro Es bastante viscosillo O sea que da bastante Da bastante cosilla Mucho miedo que se me suelte La cadena del tapón de corcho Vamos está bien asegurado El equipo de Degótico Han acertado en absolutamente todo Ah y una cosilla También me enviaron Dentro de las bolsitas De Alchemy Gothic Me enviaron Unas púas Flamantes púas Para utilizar En Oye Mis largas jornadas Tocando la guitarra eléctrica Lo mismo Algún día Un día y guay Para hacer unos pendientes Con púas Que es algo Que yo estuve llevando Hace muchos años Y que he dejado de hacer No sé por qué Hostias de razón Resulta que un día Estaba yo de arrebato Accesoril Y vi estos pendientes En el En el Devenhams Donde yo trabajo En una tienda En un córner Que se llama Fuse Fashion Network Tienen ropa Y tienen accesorios también Bueno y ahora vamos Con las joyas De la corona Del haul Que son Tres cosillas Primera cosa Que son dos Los broches Que encontré En una tienda charity De abajo De mi trabajo Bueno en ese charity Encuentro bastantes cosas Siempre Y hace poco De hecho en la tienda Donde cogí estos Estos broches Encontré un vestido De novia Increíble He subido la foto En instagram Así que pasaros por allí Para verla Y bueno pues vi Estos broches Y lo que me alucinó De ellos Primero que Tenían pinta de ser buenos Pero yo los pedí Para cogerlos ahí Para notar un poco El peso Este no os podéis imaginar Lo que pesa Me encanta para llevarlo En esta zona Con una camisa Cerrada hasta arriba Este igual O para adornar La solapa De una chaqueta De un abrigo X O simplemente Para tenerlos ahí En una caja Y admirarlos De vez en cuando Porque es que son preciosos Otra cosa más Para la colección De mierdas inservibles Bueno lo siguiente Que considero también La joya de la corona De este haul Y es esta camisa De la marca Munsoon Munsoon es una marca Bastante Bastante cara Que pasa Pues que estaba yo por ahí Estaba trabajando Y de repente vi la camisa Esta en un burro Que tenía un cartelito rojo Y ponía Faulty Que significa Bueno pues tara Bueno si ya en España Cuando trabajas en una tienda Las prendas blancas El principal problema Que tiene son las manchas De maquillaje Aquí en Inglaterra Este problema Se multiplica por 100 Porque las inglesas En general Se maquillan bastante Además se ponen Una máscara Como de un centímetro De grosor Pues que esta camisa Tenía un poquito De maquillaje En el cuello Pues pasaba De costar 60 libras A costar 5 Por el simple hecho De la marca de maquillaje Así que yo La agarré Y fueron 5 pavos Menos el 20% Que fue algo que compré Con mi descuento de empleada Y bueno pues ya veis Que es que no tiene desperdicio Es una camisa super dark Y es un encaje diferente Ya sabéis que Últimamente por la red Por internet Pues siempre sale Una prenda imitada De algún diseñador Y todos los encajes Son exactamente iguales Esta tiene además Incrustaciones Tiene bolitas Y todas estas incrustaciones Todo esto está cosido a mano Que es otra de las cosas Que me gustó Una de las cosas que más me gustó También fue el detalle de la manga Que cuando llevo una chaqueta Puedo sacarla por fuera Así rollo así Pirata Zona de encaje O debería estar pegada al cuello Pero esta es la talla 16 Creo O sea es Yo tengo la talla 8 o 10 Pues ya os podéis imaginar ¿No? Lo grande que es Pero no sé A mí que sea oversize y tal Ya sabéis que a mí no me importa Le puedo buscar el apaño Y poco más puedo decir Hermosos Que esto se queda aquí en la saca Y de hecho es la única prenda Que tengo de este estilo Así con encaje blanco y tal Y ya la última cosa que os la voy a enseñar Con un montón de cariño Y es esta sudadera De pesadilla antes de navidad Que se supone que es una sudadera navideña Os pongo el click Resulta que un día estaba yo hablando Con mis compañeras y mi jefa En el curro Y empezamos a hablar Bueno pues del tema de que ¿Por qué tenemos que estar ya aguantando La decoración navideña? Estamos ni siquiera en Halloween Y una cosa llevo a la otra Y acabamos hablando del tema Sudaderas de navidad ¿No? De jerseys de navidad Y en Inglaterra es una fiebre O sea la gente de navidad Agarra sus jerseys Y se los pone con renos Con muñecos de nieve Y una zanahoria en relieve Con luces En fin Resulta que yo Hice un comentario Y dije Oye a mi Sinceramente el tema Jerseys de navidad Pues no No me hace gracia No me gusta Bueno pues mi jefa La pobre Bueno pues estuvo media hora Pero Claudia ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está tu espíritu navideño? Dije a ver No es que tampoco la navidad Sea la mejor época del año Para mi Sinceramente Hay épocas mejores Pero a mi sinceramente El tema jerseys de navidad Pues como que no me cuaja Dos días después Pues mi jefa vino Y me dijo Oye te voy a encargar El mejor jersey de navidad De la historia Yo creía que me iba Pues a encasquetar Una movida con un reno Y yo pues como soy también mandada Pues yo me lo iba a poner Y yo pretendía Ir con mi jersey navideño Para hacer un poco la gracia Y incluso en noche buena Y en fin de año Llevarlo puesto Me llega un día Con el paquete Me encuentro pues con este Ultra Jersey Dark Gótico De navidad Y ya os digo No me lo he quitado Desde que me lo ha regalado No me lo he quitado Y mi jefa está Súper contenta Y de hecho le hará un montón de ilusión No me va a entender un carajo Lo que estoy diciendo Porque obviamente ya es inglesa Pero le hará un montón de ilusión Ver Este Esta sudaderilla navideña Le va a hacer un montón de ilusión Verla en este haul Así que nada Un besico Dame un dislike Si os ha parecido una mierda Pinchan o un palo O un like Oye pues si queréis Decir Oye mira Pues Pues me ha encantado Oye Estupendo Ole tu coño Y nada Hermosos Un besico Que tengáis feliz Halloween Que tengáis feliz